Gracias a los innovadores procesos de comunicación y digitalización de las empresas, Claro Nicaragua se une a la primera entidad de dinero electrónico en el país a beneficio de sus clientes. Porque celebramos una alianza entre Claro Nicaragua y Cash Pack. Esta alianza trae grandes beneficios para el ecosistema electrónico. En Claro siempre estamos conectando con la innovación y en esta ocasión, gracias a esta alianza, las personas, los emprendedores, las empresas que quieran tener una pasarela de pago o servicios electrónicos van a poderla tener gracias a Cash Pack y de manera rápida, ágil, pero sobre todo gratuita. ¿En qué sentido? Gracias a la alianza de Claro. Es que no tendrá ningún costo adicional o ningún costo el tema de la aplicación, los datos. Usted no puede tener internet y aunque no tenga internet, usted puede abrir la aplicación. Así es que muy contentos de poder poner a disposición de los y las nicaragüenses esta plataforma que sabemos que será de mucha utilidad, no solo a nivel personal, sino también a nivel empresarial. Tenemos más de 3.500 clientes mensuales creando cuenta en nuestro ecosistema y aproximadamente como 30, 40, 50 comercios también creando cuenta en nuestro ecosistema. Estamos haciendo algo sumamente importante también es de que nosotros tenemos ese chat en app en el cual la aplicación sirve y también tenemos nuestros canales digitales. Para conocer más detalles, las y los clientes Claro deben consultar vía redes sociales para Noticias 12 Gloria Campos.